México hoy exporta cantantes en todo el mundo. El mundo está pidiendo a cantantes mexicanos y latinoamericanos. Hola, soy Cecilia Yarte, soprano mexicana, y estamos aquí en INAO. ¿Cómo figura Latinoamérica en el panorama de la ópera? Desde el colonialismo, Latinoamérica ha estado súper presente en la ópera, y creo que podemos tener tres puntos muy, muy importantes. El primero es la tradición que tiene cada país, ¿no? Tenemos una tradición rítmica que se la añadimos a este lenguaje occidental y creamos nuevas formas de expresión musical y operática. La segunda es que tenemos grandes teatros en México, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, en Argentina, el Teatro Colón, en Chile, en Venezuela, en Brasil. Y a través también de muchas iniciativas particulares, se han desarrollado muchos festivales que son súper importantes. Entonces, es un momento donde Latinoamérica está dando un mensaje de esperanza en el ámbito operístico, y pues estamos aquí para darlo todo. Bueno, la ópera también te ha llevado a incurrir en la parte de la actuación. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, el cine llegó a mí de casualidad. Yo hice el estreno de una ópera mexicana. Una directora de cine estaba ahí y me dijo, quiero que salgas en mi próximo peli, ¿no? Y yo dije, ok, yo soy actriz de escena. No había interactuado mucho con la cámara. Pero la verdad es que encontré todo un mundo que se relaciona 100% con la ópera, ¿no? Al principio, el cine contrataba a cantantes de ópera, que yo no sabía, ¿no? Para sus películas mudas. Y justo esta película como que fue el reencontrar los inicios también de esta mezcla de artes, porque se llama muda. Entonces me hizo cuestionarme también muchas cosas en mi persona. ¿Qué pasaría si te quita la vida lo que más amas, no? Entonces ha sido un proceso súper lindo El cual me ha llevado a otros procesos cinematográficos Y pues yo estoy con todo para seguir explorando Tanto la ópera como el cine Muy bien Ceci, me contabas que tú te vas a ir a vivir a Alemania ¿Cómo es este gran proyecto que viene? Justo un año pasado yo gané un concurso Donde el intentan, se llaman los directivos de los teatros Me escuchó y me dio un premio para ir a hacer un concierto allá Y cuando estábamos allá dijeron Hay audiciones, no quieres participar Y yo dije, bueno Fue una sorpresa Y después me dijo, te queremos en el teatro Nos encantará que estás con nosotros Y pues comienzo una nueva etapa de mi vida En el viejo continente Que siempre había sido un sueño para mí Y pues llevando todo esto que hablamos De la tradición y de nuestras raíces A compartirlo por allá Lo más importante es tener una buena técnica de canto Para no lastimarte Por ejemplo, han habido muchos artistas Que por también tener tanta demanda En sus conciertos masivos También llega un momento donde se vuelve playback Y algo que la ópera no se puede hacer Es mentir Entonces creo que es un lugar La ópera donde tienes que estar muy conectado con tu cuerpo Hay que cuidarlo físicamente Es como un atleta olímpico Se requiere un entrenamiento diario de horas y horas Porque no solo es la voz Es los idiomas Es la corporalidad Es tu resistencia Es la memoria Entonces son demasiadas cosas Y demasiados factores Que llevan a que también la ópera sea Y siga Viva en nuestro siglo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.